¿Qué pasa con los bomberos de Bogotá? Estas imágenes captadas desde un celular muestran cómo una fábrica de plásticos comenzó a arder y ante la mirada de los 30 empleados que estaban a punto de ingresar a cumplir su turno de la noche. Incluso una señora de la casa del lado, pues con un balde echando agua, pues no sé, en su angustia por tratar de mitigar también un poco las llamas porque fueron bastante grandes. Debido a la magnitud de la conflagración, 10 máquinas de bomberos llegaron hasta el sector. Bueno, realmente yo ya estaba recostado y comenzó a salir humo cuando me di cuenta por la ventana de atrás de mi apartamento que eso está prendido de llamar. Empezó a oler a quemado, entonces salimos por aquí todos los vecinos a mirar qué era. Cuando nos dimos cuenta era la fábrica de ese lado que ya estaba ardiendo. Las personas que viven en las casas contiguas aseguran que no es el primer incidente que se presenta en la fábrica y que en varias oportunidades han buscado el cierre del lugar. ¿Sintieron miedo hoy? Hoy sí, claro, lógico, nos tocó inmediatamente actuar porque realmente pegada la fábrica y ahí abajo hay un compresor que donde totilla ese compresor nos vola todo. El incendio se prolongó por más de una hora y debido a la magnitud de las llamas, el sitio fue consumido por completo. Nadie resultó herido, tan solo dos personas fueron valoradas por la inhalación de gases. Las pérdidas superan los 100 millones de pesos. Gracias.